Hay numerosos ejemplos de deportistas profesionales que en una etapa de su vida reciben muchísimo dinero, tienen una gran bonanza económica, sin embargo no la saben cuidarla y la pidan. Y en cambio hay ejemplos de buen manejo de ese recurso económico, como el caso del deportista profesional Iván Ramiro Córdoba, que hoy en día es un prestigioso empresario. Vamos a contarle la historia. Iván Ramiro Córdoba, Selección Colombia, campeón en Copa América, campeón de la Champions League, una carrera deportiva muy grande, pero hoy lo vamos a destacar en la faceta de empresario. Bienvenido Iván Ramiro a Negocios en tu Mundo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por esta invitación, un saludo muy especial a todos los televidentes. Iván Ramiro, vamos a contarle inicialmente cómo es que usted ha manejado bien esos recursos económicos derivados de su actividad profesional y que le da un vuelco a su vida y se convierte en un empresario. Bueno, Juan Carlos, mira, yo creo que el tema después del fútbol es muy importante, pero uno tiene que pensar al menos tres o cuatro años antes de terminar su carrera deportiva. Yo comencé en ese periodo a programar lo que iba a ser el después y me acerqué a un asesor, a un consulente bancario para poder administrar bien mis recursos y de esa forma permitir que mi familia estuviera bien y hacer las diferentes cosas que estoy haciendo en este momento como empresario inmobiliario. Iván Ramiro, desde su experiencia, de lo que ha vivido en este tema financiero, ¿qué consejo práctico les daría a los deportistas que hoy en día en diferentes ciudades o países están recibiendo mucho dinero para que no lo dilapiden, para que lo sepan manejar como una herramienta para tener un buen futuro y sobre todo generar riqueza social mediante el emprendimiento? Bueno, Juan Carlos, yo creo que para comenzar uno tiene que tratar de acercarse a una persona conocedora del tema, en este caso un consulente bancario, un asesor bancario que le explique a uno todo, el tema de inversiones, el tema de administrar el dinero y de esta forma uno involucrarse, pero uno mismo involucrarse también en todo para ser conocedor y saber cómo puede administrar su plata. Hay situaciones donde uno puede invertir y pueden ser las equivocadas y hay otras donde pueden ser muy importantes y te generan unos ingresos y que aumente un poco tu capital. Lo que es muy importante es cuando de pronto hablamos de activos o de inversiones inmobiliarias, el punto y la locación donde va a estar el inmueble debe ser muy bueno. Esto como regla fundamental. ¿Qué otras reglas Iván Ramiro ha aprendido que hoy nos quiera compartir para convertirse en un empresario que le vaya bien en esas inversiones? Bueno, Juan Carlos, otras de las reglas que he aprendido y que quiero compartir son las siguientes. Hay que tratar de invertir la plata en diferentes modos de inversión o posibilidades de inversión. No meterla solo en una, porque si de pronto esa inversión o ese proyecto va mal, pues pierdes todo. Entonces hay que tratar de diversificar un poco el riesgo. Esta es una. La otra es estar muy atento a hacer inversiones equilibradas, con tasas que sean factibles, porque muchas veces te pueden presentar con proyectos donde el rendimiento es muy alto, pero no se olviden que cuando ese rendimiento es muy elevado, muy alto, el riesgo es de igual forma. Entonces ahí hay que estar muy atentos. Iván Ramiro, contemos sobre ese proyecto en el cual usted está actualmente, que es el de Jardines Llano Grande Parque Comercial. Juan Carlos Jardines Llano Grande es un parque comercial donde tenemos la idea de hacer algo con estilo de vida. Es el primer parque comercial en este segmento, conformado como propiedad única, donde estamos unos socios, compañeros deportistas y empresarios de la región, y donde queremos dar un servicio desde el supermercado, cine, gimnasio, cafeterías, almacenes, mucho entretenimiento, porque sabemos que la tendencia de los parques comerciales o los centros comerciales es hacer que la gente viva una experiencia en estos lugares y que se queden desde todo el día o que permanezcan lo que más quieran, porque tiene que ser un lugar que ellos sientan de ellos. Agarrar un amor propio por el lugar. Vamos a tener una zona de picnic donde tú puedes compartir o desde un fiambre o desde una gaseosita, cosas muy simples, lo que nosotros estamos acostumbrados y es de nuestra idiosincrasia y todo lo que uno busca en estos lugares, pero atendiendo todas las necesidades de la familia. Bueno, Iván Ramiro, y contemos ese tema de hacer una universidad del deporte justamente con un aliado como la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, Juan Carlos, la Universidad del Deporte es una alianza que queremos conformar con la UPB, donde nosotros queremos dar la posibilidad a la región del oriente, para todas estas personas que lo habitan, de tener una posibilidad de formación deportiva sobre todo, tener en otro programa que se llama la Casa de la Felicidad, Cursos muy lúdicos como oficios, artes, música, todos segmentos que no han sido, o sea, o no se han visto en la región y que sabemos que hay muchas personas que lo están demandando. Así que esto le estamos haciendo mucha fuerza, vamos por buen camino, creo que lo vamos a lograr porque lo necesita la región y es definitivamente muy importante para lograr hacer algo que tenga un impacto muy positivo a nivel social en Río Negro y en todos los que van a ser parte de este proyecto. Y con Juan Carlos Pérez, que es el jefe de formación continua de la Universidad Pontificia Bolivariana, vamos a hablar sobre esa universidad del deporte, ¿en qué consiste? Gracias Juan, un saludo muy especial a todos los televidentes, es una gran estrategia que nuestra Universidad Pontificia Bolivariana ha querido desarrollar para fortalecer ese vínculo con el deporte y que se convierta realmente en una visibilidad para la Universidad Pontificia ahora que ya somos corporativamente Universidad Pontificia Bolivariana Colombia. Juan Carlos, contemos qué tipo de programas debe tener una universidad del deporte. La Universidad del Deporte es un programa de alto alcance, digamos a nivel nacional por parte de la universidad. Queremos desarrollar un programa donde todo el tema de pregrados, por grados, formación continua, se incorpore en esta estrategia. Primero, tener muy en cuenta las especializaciones que ya existen en la universidad, como el caso de medicina deportiva, organizaciones saludables. Y ahora pensar en diferentes temas desde todas las escuelas, la Escuela de Economía, Administración y Negocios, con el tema de gerencia y mercado deportivo, la Escuela de Derecho con todo el tema de derecho deportivo, la Escuela de Comunicaciones y Ciencias Políticas con el programa de periodismo deportivo. Lo que queremos es aprovechar todas las capacidades que tiene la universidad en diferentes frentes académicos para llevarlo al tema deportivo y que toda la comunidad interna y externa de la universidad se beneficie con esta gran estrategia que fundamentalmente lo que quiere es mostrar un programa articulado de desarrollo integral del deporte dentro de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchísimas gracias, Juan. A ustedes muchas gracias por la invitación y muchos éxitos. Muchas gracias a Juan y a Iván Ramiro Córdoba por haber estado aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, inspiración para la universidad